Con el cambio climático, el aumento en el nivel del mar es un riesgo inminente y las autoridades de diferentes estados insulares han exigido apoyo para poder combatir esta situación. Los primeros ministros de dos pequeñas naciones insulares que enfrentan los impactos continuos del aumento del nivel del mar comparecieron el día lunes en audiencias legales en un tribunal internacional en Alemania solicitando una opinión consultiva sobre las obligaciones de los países para combatir el cambio climático. Los primeros ministros de Antigua y Barbuda prestaron testimonio ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar que considerará si las emisiones de carbono absorbidas por el océano deben considerarse contaminación marina y qué obligaciones tienen las naciones para proteger el medio ambiente marino. Tras afirmar que llevan más de 30 años pidiendo a los grandes emisores de gases de efecto invernadero que reduzcan sus emisiones, se pidió en una conferencia de prensa que se tomaran medidas inmediatas para reducir las temperaturas globales. Además, de los pequeños estados insulares, países como Alemania, Francia, Arabia Saudita y Australia hablarán en las audiencias programadas hasta el 25 de septiembre. La contaminación excesiva por carbono provoca daños a los océanos incluido el blanqueamiento y la acidificación de los corales.